porque porque creo que Raimundo Riva Palacio está muy muy alterado muy caliente por lo que decimos aquí en Sin Censura que cobardemente nos señala pero sin nombre y apellido es que le voy a pedir al maestro Ricardo Sevilla quien conoce bien precisamente a Raimundo Riva Palacio quien le llamó el tejedor de de historias o algo por el estilo y que estábamos concatenados desde esta trinchera para pues para el golpeteo le voy a pedir al maestro Ricardo Sevilla que me dé su opinión de esta defensa que se está haciendo si de Raimundo Riva Palacio ya veo a esta señora Chávez la autora del Rey del Cash hasta promoviendo la columna o la calumnia de Raimundo Riva Palacio en el financiero y en eje central la defensa que están haciendo algunos del periódico El Universal y no porque nosotros lo hayamos señalado sino porque apareció un documento en la corte del distrito oeste de Nueva York y hay que hablar de esta vergonzosa defensa que se está haciendo de Genaro García Luna ahora que se empiezan a mencionar medios y periodistas vamos con el maestro Ricardo Sevilla periodista independiente columnista del diario Basta orgullosamente miembro de esta familia sin censura querido Ricardo tú también tienes la idea de que Raimundo Riva Palacio hacía referencia a lo que publicamos en sin censura y que yo soy el francotirador enviado por Palacio Nacional a cubrir en Nueva York el juicio contra Genaro García Luna o yo soy el que me pongo el huarache antes de espinarme te mando un abrazo Ricardo cómo estás buenos días un abrazo querido Vicente público memorioso no tengo exactamente la misma impresión en efecto este sujeto no es frontal nos llama siempre con algún apodo a ti te llama desde mi punto de vista el francotirador a mí me llama me apoda el tejedor de propaganda y bueno pues es un sujeto que se inventa las cosas ya vimos en su momento que en algún reportaje disque reportaje decía que yo me dedicaba al robo de autopartes válgame no sé ni cambiar el aceite de ningún automóvil y bueno es el tipo de periodismo que hace este sujeto pero fíjate que para entrar en un poco en contexto sí que tuvimos un fin de semana candente un fin de semana candente esta defensa de la que tú hablas con puntualidad que se hace de los desde los medios de comunicación que mi querido Toño Ruiz llama en medios de comunicación tradicionales y que yo me opongo rotundamente porque son unos medios desastrosos y no tiene no sigue ninguna tradición como no sea la del chayote y la de recibir el maiceo pues bueno estuvieron y han estado desde hace mucho mucho tiempo no solamente el fin de semana sino desde hace ya varios meses defendiendo a Genaro García Luna tratando de elevar de la de lavarse la cara anticipadamente pero ayer ayer circula en redes sociales particularmente en Twitter este oficio del que hablas esta carta donde los abogados de Genaro García Luna este angelito del diablo pedían al juez Brian Cogan que prescindiera justamente del testimonio de Héctor Villarreal un personaje que no sabemos exactamente todavía quienes han circulado varias hipótesis sobre la identidad de este sujeto que fuera probablemente o podría ser el ex tesorero allá en Coahuila y bueno involucra presuntos sobornos del periódico universal ahora horas más tarde en la sección editorial bajo reserva de ese periódico salieron a decir que el departamento de estado habría cometido un error en el departamento de estado así lo dicen y por ello retiraron la carta la columna editorial trata de curarse en salud diciendo que ese periódico considera que solo son serios y creíbles los testimonios cuando están acompañados de pruebas que los sustenten es curiosísimo que digan eso cuando ni siquiera conocen todavía el testimonio de Héctor Villarreal y si vendrá o no acompañados de pruebas de datos duros ahora esa columna que no firma nadie nunca la ha firmado nadie y al mismo tiempo representa el punto de vista de esa casa editorial de ese negocio ellos le llaman empresa periodística pero es un negocio bueno ellos agregan que de lo único que hay que si hay prueba es que el gran diario de México así ellos se congratulan de llamarse mantuvieron siempre una cobertura equilibrada y crítica de la gestión de García Luna pero no no es así el universal no hizo ni en ni en ese momento ni ahora una cobertura crítica de la gestión del hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón al contrario todo eran loas y panegíricos desbordados ante la figura de Genaro García Luna ahora dice el corresponsal de proceso allá en Washington que no cambiaron el documento pese a lo que ellos dicen es que se equivocaron y por eso lo 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 bajaron lo cambiaron no no cambió el documento dice Jesús Esquivel de la que la defensa de García Luna envió al juez Brian Cogan no sobre estos presuntos sobornos lo que hicieron nos dice fue sellarlo aunque en primera instancia lo liberaron tal vez por error error de la corte y no del departamento de estados y fue público de entrada yo me pregunto y creo que la audiencia también por qué los abogados de Genaro García Luna estarían interesados en pedir bloquear las declaraciones de un testigo el que fuera la segunda pregunta que yo me hago y creo que nos debemos hacer en general es entonces no eran rumores entonces Juan Francisco Elio Ortiz dueño del universal recibió sobornos de Genaro García Luna para que esa empresa periodística callara ante los malos pasos y las corruptelas de Genaro García Luna otra pregunta que se me viene a la cabeza de existir esos sobornos en efecto quién exactamente los recibía el dueño Elio Ortiz el director en ese momento Raimundo Riva Palacio por cierto los reporteros especializados los articulistas los columnistas quiénes exactamente qué personajes sería que la mar de deseable que ese listado se diera a conocer porque uno dice quiénes quiénes qué personajes son exactamente esos a quiénes les llegaban los cañonazos de dólares del tartamudo de la metralleta como dicen que apodaban a Genaro García Luna ahora mal sabemos desde hace sexenios que el universal el gran diario de México es el periódico oficial de la corrupción basta echarle un ojo a quienes escribían en ese momento y a quienes escriben hoy Héctor de Maulón Guillermo Sheridan Carlos Loret de Mola Pepe Waldenberg una grey de personajes que no se han caracterizado por ser periodistas probos ni periodistas honestos y ni siquiera periodistas entonces Genaro García Luna y Felipe Calderón eran el brazo político del cártel de Sinaloa pero y entonces la función del del universal cuál era ser el brazo mediático eso es terrible porque de ser de esa manera se está destapando como él dijo hace unos minutos Jorge Armando Rocha en Twitter se va a destapar una cloaca pero más allá de destaparse esa cloaca quiénes van a salir qué medios de comunicación van a salir de todos este y con esas ropajes escatológicos y más allá de eso de qué estamos hablando ya no son solamente periodistas chayoteros estamos hablando entonces de narcoperiodismo eso es terrible Vicente porque pensábamos que había muchísima muchísima sevicia pero ya hablar de narcoperiodismo ya hablar de que estos personajes estén intentando lavarle la cara pringosa a un delincuente como genaro garcía luna sabemos perfectamente quién es juan francisco el y ortiz que mandaba a cerrar bucareli para cuando él él llegaba sabemos que estuvo en en prisión unos minutos nada más porque fue liberado por eso es un personaje bastante tétrico de los del cual nunca han hablado en ese medio de comunicación por supuesto y bueno por otro lado raimundo riba palacio entonces raimundo riba palacio carlos marín salvador garcía soto todos estos personajes que están intentando lavarle la cara a toda costa genaro garcía luna que tenemos que pensar que son los que recibieron esos cañonazos de dólares pagados por genaro garcía luna que se toque lo que se tenga que tocar Vicente tiene que salir toda la información de quien recibió dinero ya de la pfp sino del crimen organizado y sería muy salutífero un bálsamo de de a la a la justicia que necesita este país que se señalara con todas sus letras a estos personajes que insisto ya no son ya no serían solamente desinformadores sino personajes coludidos ya con el crimen organizado dinero del crimen organizado es de lo que estamos hablando entonces hay que esperar quién es Héctor Villarreal e insisto Héctor Villarreal Hernández que podría haber sido el titular del sistema de administración tributaria del estado de Coahuila y vamos vamos a permanecer muy atentos y estamos a la expectativa pero creo que ellos estos personajes estos periodistas son los que están más nerviosos que nadie claro que sí mi querido Ricardo y fíjate que es independence no